Las paradojas de la vida. Después del debate entre Donald Trump y Joe Biden, bastante desordenado por cierto, en donde pareciera que el pobre mediador, más que presentador, un gran periodista que estuvo presente con ellos y no podía controlar al presidente Donald Trump para que dejase de interrumpir cada 30 segundos a su contrincante. Cosa curiosa, el negacionista del COVID, aquel que decía que no existía, el que señalaba que podían, a través de desinfectante, en nuestro medio, a través de Clorox, curar a los contaminados de coronavirus, oh paradoja, está contaminado, y los más cercanos a él, sus colaboradores y colaboradoras más cercanas. Y entonces, tuvo que ser sometido a hospitalización. Y aunque ha habido toda suerte de mensajes contradictorios de parte de la Casa Blanca acerca de la salud del presidente norteamericano, le va a tocar seguir un tiempo guardadito, en cuarentena. Son las paradojas de la vida, porque efectivamente, el presidente del planeta que más mal gestionó la pandemia del coronavirus fue Donald Trump. Y fue a los Estados Unidos de América, al país más poderoso del mundo, al que más vidas le ha costado esa pandemia. Además de las políticas de este gobierno, que ha pretendido desmontar lo que dejó su predecesor Barack Obama en términos de políticas de salud públicas. Y es ahí donde la gente tiene que tomar conciencia, no solamente para votar, sino de esa carcajada que nos da el destino, y que particularmente es una bofetada, como aparece en tantos memes, cuando alguien soberbio no puede dejar de serlo. ¿Sí? ¡Oh paradoja! El presidente de los Estados Unidos, el hombre más poderoso del mundo, el obeso que se jacta de ser quien es y de hablar claro a aquellos que lo sostienen, ahora, si sale de la cuarentena, va a tener que usar tapabocas, va a tener que ser un poco más humilde. Y entre tanto, su contrincante Joe Biden publica todos los días los resultados de pruebas de coronavirus. Es curioso que le haya dado el coronavirus sobre todo a líderes de derecha, o por lo menos es lo que así se ha presentado ante el mundo. A Boris Johnson en Reino Unido, quien también se burlaba del coronavirus y tuvo que estar en cuidados intensivos. Bueno, parece que salió de esa, según dicen los medios. Pero también a Jair Bolsonaro. Oh, faltaría que le diera a Iván Duque Márquez, porque a su tutor, a Álvaro Uribe, supuestamente también le dio coronavirus. Vaya, vaya, vaya. ¿Acaso les da para salir como superhombres y para mostrar que superan hasta el virus más temido del planeta? Bueno, es la pregunta que nos hacemos desde aquí. Y entre tanto, cierto, el COVID existe, pero lo que contamina aún más los espíritus del mundo y los cuerpos del mundo es la arrogancia. Es no aceptar que un vapor, una gota de agua bastan para aniquilarnos, y que lo único que quizá nos permite tener dignidad y dignidad moral es trabajar en pensar bien. El pensamiento. Y eso sí que es duro para aquellos que automáticamente solamente actúan. La campaña norteamericana seguirá su ritmo y es evidente que a esta altura del partido no hay reemplazo para Donald Trump. ¿Qué hará el partido republicano si, con la impresión de los boletines de votos, ahora solo figura el nombre de Donald Trump? ¿Qué pasaría si Donald Trump fuese reelegido? ¿Podrá gobernar? ¿Acaso esto no lo debilita profundamente y al mismo tiempo muestra su arrogancia, declarando que no existía algo que lo ataca directamente? Es lo que se preguntan bastantes diarios del mundo. Y entre tanto, nosotros desde aquí nos decimos, ¿cómo se ha gestionado la pandemia del coronavirus? ¿Acaso aquellos que aún claman al cielo por reactivar la economía, la productividad, etcétera, etcétera, les sigue importando todavía más las bolsas que las vidas? Las vidas son lo más importante porque son sagradas y eso desgraciadamente no lo han entendido los entre comillas líderes de derecha que gobiernan a este mundo. Incluso las vidas de ellos mismos también son sagradas, sagradas para que se demuestre su innecesaria derrota y para que sean sepultados bajo el peso de la historia.